Esta es la Plaza Morfo del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, un espacio creado hace más de 20 años por el arquitecto Raúl León, en la que se encuentran la taquilla, restaurantes, tienda auditorio y el tradicional nombre, del ZOMAT. La Plaza Morfo tiene una estructura tridimensional transparente, sostenida por ocho columnas de metal. A estas estructuras hace 10 años se le instalaron macetas de tela, lo que ha permitido que se recubran de vegetación. En su momento el concepto del arquitectónico era estas estructuras que de alguna manera simulan con mucha imaginación un árbol. Y ese fue el concepto de Raúl para incorporarlo a este paisaje lleno de árboles. No pensábamos que a la larga pudiera incorporarse de mejor forma. De hecho, esto permaneció así, estas estructuras, por unos ocho o diez años más. Y ya en el año 2013, 2014, surge la idea de montar sobre la estructura de metal una especie como de maceteras en las que con abono se colocaron plantas que pudieran crecer. Las plantas que rodean las estructuras metálicas de la Plaza Morfo son cuidadas por personal del ZOMAT. Nuestro trabajo en el zoológico simplemente ha consistido en mantener esas plantas, en regarlas, mantener la humedad, reponerlas, que por alguna razón no crecieran, pero se han adaptado muy bien. Son diversas especies de plantas trepadoras, aracias, de estas que le llaman manos de león. Hay algunos helechos y son de ese tipo de plantas que de por sí crecen en árboles naturales. Obviamente que esto está ligado también a las condiciones que guarda esta zona en la que también dejamos crecer vegetación natural en el techo para que haya un poco más de sombra. En días pasados el director operativo del ZOMAT remembró en sus redes sociales personales la historia de la Plaza Morfo, lo que causó polémica por las estructuras que se instalaron recientemente en el remodelado Parque Bicentenario. Yo, al igual que todo ciudadano, hemos visto por ahí algunas imágenes o pasado por ahí donde vemos que hay unas estructuras metálicas que resultan ser un poco similares a esta, aunque bajo condiciones muy distintas. Quienes elaboraron el proyecto y quienes den mantenimiento a esto sabrán que es lo mejor que se puede hacer. Todo parque para darle vida requiere plantas, requiere mantenimiento, requiere humedad y bajo las condiciones de allá seguramente que podrán haber cierto tipo de plantas que puedan vivir. Cuando se abrió o se reaperturó el zoológico después de remodelarlo en el año 2004, nos pegaron una buena garrotiza en donde decían que si Don Miguel estuviera vivo nos iba a jalar las patas porque estábamos poniendo este tipo de instalaciones agresivas al ambiente en el que esto debería de estar sin tocar, intacto. Pero se tienen que encontrar precisamente, romper esos paradigmas, ¿no? de cómo vamos adecuando las condiciones de darle seguridad a los visitantes, a las especies que manejamos con servicios adecuados en un ambiente integrado. Con imágenes de Christopher Canter para Nerta Chiapas, Rubi Zúñiga.